Alexander Díaz, profesor aquí en la Escuela de Arqueros, el Loco Mendoza. Profe, ¿cómo está? Todo bien, gracias. Coméntenos acerca de cómo están los entrenamientos en esta época ya finalizando el año. Bueno, al finalizar del año se le hacen unos cursos vacacionales, donde es lo mejor para aprovechar porque sabemos que se vienen fiestas y todo es comer y este, y para cuidarlos a los arqueros. Muy bien, ¿cuál es la diferencia en un arquero con un jugador de media cancha, con un delantero? Sí, es cuestión de entrenamiento. Se dice que para ser arquero hay que estar loco, y es por eso el apodo de Loco. ¿Por qué? Porque trabajamos fuerzas, trabajamos explosión, trabajamos reacción y mayormente se trabaja en todo. Muy bien, ¿desde qué edad es recomendable que un joven empiece a prepararse como arquero? Desde la edad que quiera, pero para empezar a trabajarlo bien es de los 6, 7, para que de ahí también el crecimiento. ¿Qué opinión tienes respecto a la importancia que se le da al arquero que muchas veces no es valorado como debería ser en comparación de los otros puestos? El arquero cuando puede tapar 10 y 1 es el error, pero el consejo que se le da es que la verdad el arquero es muy importante porque su responsabilidad debajo de los 3 palos es importante. Ahora conociendo un poco más de su trayectoria, ¿cuánto tiempo ya lleva usted en la escuela? Estoy empezando, estoy estudiando kinesiología, soy kinesiólogo también y he estado jugando en Royal Party, jugué y voy empezando también, ya vamos 3 años. 3 años. Muy bien, profe, entonces, ¿qué consejo le da a todos esos jóvenes que aún no se animan a prepararse como arquero o como jugador? Decirle que ser arquero es muy importante y es lo mejor, los que están empezando, que sigan adelante y les deseo bendiciones y éxito. Profe, ya finalizando el 2020, en nombre de Fútbol Carnet queremos hacerle la entrega de una gorra para que nos tenga presente en este 2020 y bueno, empezar el año de la mejor manera. Gracias y decirle a la gente que siga Fútbol Carnet, gracias por serlo. Muchas gracias. Gracias, profe.